Y conforme se acerca el final de este periodo, de este año, de este dos mil veintidós, pues siempre es el momento de hacer los recuentos, qué fue lo que ocurrió a lo largo de estos trescientos sesenta y cinco días. Y en el ámbito político, pues Rafael Cardona ha querido hacer su propio recuento. Rafa, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Bueno, Oscar, muy buenas noches a todos en este fin de año. Ya estamos, ya esto, como dicen en el pueblo, pues esto se acabó. Y aunque no se acaba hasta que se acaba, nos queda un poco de tiempo para recordar cuál sería el rasgo político que pueda definir al año dos mil veintidós. Y yo creo que este ha sido, yo así lo voy a llamar, el año del encono. En este año, lo que vimos más frecuentemente desde el área de donde se conduce la agenda nacional, que es la presidencia de la República, lo que más vimos fueron pleitos. Pleitos, descalificaciones, críticas, a veces insultos, a veces juicios apresurados, y en términos generales, una enorme cantidad de mentiras. SPIN, que es una agencia de análisis de los contenidos, no solamente de la mañanera, sino de otras circunstancias de la vida nacional, ha definido más de noventa mil frases, expresiones, palabras, afirmaciones del presidente, que para decirlo de manera eufónica, no se ajustan a la verdad. Y esto que acabas de poner hace un rato, relacionado con los lacayos del YouTube, los moléculas y todas estas cosas, bueno, pues es una demostración más de qué es lo que quiere el presidente. Él tiene todo el derecho del mundo de creer que eso es el periodismo, y yo, como dice él mismo respetuosamente, le diría que ese no es el periodismo. Ese es el periodismo que a él le conviene. Ni siquiera el periodismo que a él le gusta, porque yo creo que el periodismo que a él le gusta es el periodismo herramienta, no el periodismo medio de comunicación, sino herramienta de persuasión y de convencimiento político y de propaganda. Entonces, pues lo que estamos viendo en este año ha sido, por una parte, la preparación de cosas para el próximo gobierno, una de ellas muy importante, pues todo esto, que se dio el gran debate sobre la revocación del mandato, que de una manera muy rápida, yo te diría, la revocación del mandato es la herramienta con la que el presidente de la República podrá ejercer constitucionalmente su maximato. Si el próximo gobierno no se ajusta a sus dictados, él podrá, desde la jefatura de Morena, organizar la revocación del mandato de quien él mismo haya dejado. Haya dejado en la candidatura y posteriormente en el cargo, con toda la operación política de su partido, con sus 22 gobernadores y con todo el aparato público que le garantiza el triunfo electoral. Esa es una de las cosas más importantes que yo vi. La otra cosa importante en este año fue la inusitada defensa social de un órgano del Estado, que fue la defensa de los ciudadanos a los agravios prometidos y algunos ya cumplidos en contra del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, lo que viene será herencia y será consecuencia de todo esto que estamos viendo hoy. El presidente ya ha dado instrucciones en relación con las mañaneras hasta para el próximo gobierno. Ya le dijo al desconocido sucesor o sucesora, Corcholata o Corcholato, ya le dijo que esta forma de gobernar tiene que seguir, que se tiene que seguir informando y que se tiene que seguir rindiendo cuentas, que todos sabemos no son cuentas, son cuentos. Pero ahora serían cuentos de Navidad y de fin de año previos al Día de Reyes. Vamos a ver qué pasa con los reyes, los nuevos reyes de México. Rafael Cardona, mil gracias como siempre. Gracias a ti y un feliz año para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias, feliz año también para ti y para los tuyos desde luego. Ya que hablamos...